¡Hola amigos y amigas! ¡Chao! Soy Lini Pop. ¡Ey! Bienvenidos o bienvenidas. Sobre regreso a todas y todas en mi canal, Lini Pop. Y en este vídeo te hablé del tema de que a la época de la teta de la fórmula de Isabel le salieron otros dos dientes y ahora tiene cuatro dientes. Le salieron dos de arriba y quedaron muy sorprendidos y compartieron este momento y esta foto de cuando ríe de cómo se ve que ahora tiene y le están saliendo los dientes y ahora tiene cuatro y también cómo se ve muy hermosa y entonces que mientras estaba jugando con ellos se dieron cuenta de este momento y lo captaron enseguida muy lindo de cuando ríe de cómo se empieza a ver sus dientes y fue muy especial. Con sus ocho meses ya le salieron cuatro dientes y quedaron muy sorprendidos y entonces mostraron este lindo momento que todos los fans y las fans comentaron muy felices de cómo su hija empieza también a reír y entonces y así pudieron grabar y sacar la foto cuando descubrieron que ahora tiene cuatro dientes y así mostraron a los fans muy emocionados lo que pasó y de que está feliz con sus padres creciendo muy linda y bien y mostraron este otro proceso muy maravilloso de su hija que quedaron muy sorprendidos y emocionados que no se esperaban ya pero están feliz de lo que está pasando y así mostraron los cuatro dientes de su linda ica Isabel y bueno pasó esto y gracias a todos y todas por ver el vídeo hasta acá todo si te gustó dale like un me gusta comenta gracias por ver este vídeo y seguirme ver mis vídeos si quieres suscríbete a mi canal y recuerda de activar la campanita así cuando llega un nuevo vídeo lo puedes ver enseguida aquí el canal y ahora tengan un buen día y nos vemos a la próxima vez con otro vídeo en mi canal un saludo a todos y todos nos vemos chau a la próxima